Buenos días, buenos días, buenos días al sistema romántico más grande de Colombia. Bésame Radio, qué placer saludarlos, llenamos el espíritu con el romance total, gente linda, con los buenos días, deseándoles lo mejor, muchos éxitos siempre. Soy Sandro Alberto Muñoz, les recuerdo que todas mis reflexiones también las encuentran en mi Instagram como arroba sandrobozenamorada, arroba sandrobozenamorada en Instagram. Llenamos el espíritu con el romance total de Bésame Radio. Si yo tuviera, sería feliz. Cuentan que una vez un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena, mientras pensaba, ay, si tuviera un auto nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, sería feliz. Si tuviera una pareja perfecta, sería feliz. En ese momento, tropezó con una bolsita llena de piedras y empezó a tirar una a una, una de esas piedritas que encontró en una bolsita. Las tiraba una a una al mar cada vez que decía, sería feliz si tuviera un auto nuevo, una casa grande, un mejor jefe, una linda pareja, sería más feliz. Así lo hizo, hasta que solamente quedaba una piedrita en la bolsa, la cual guardó. Al llegar a su casa, se dio cuenta de que aquella piedrita era un diamante muy valioso. ¿Se imaginan, gente linda, cuántos diamantes arrojó al mar sin detenerse y apreciarlos? Amigas y amigos de Bésame Radio, ¿cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos perfecto o soñado y deseando lo que no se tiene, sin darte valor a lo que tenemos cerca nuestro? Mira a tu alrededor y si te detienes a observar, te darás cuenta de lo afortunada, de lo afortunado que eres. Muy cerca de ti está tu felicidad y no le has dado la oportunidad de demostrarlo. Cada uno de nuestros días es un diamante precioso, valioso e irreemplazable. Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para nunca más poder recuperarlo. Dios les bendiga.